Bueno amigos, el día de hoy, RobTop Easy Ok, voy a practicar esta madre después de como casi ¿Qué? 4 años de haberme pasado este nivel Vamos a ver qué tal me va Ok, easy 33 intentos Me lo puedo pasar fácilmente Es que no me va a la jugar Hotel El mismo fallo de hace 4 años 3, 4 años Joder 170% Ese porcentaje es lo más difícil del nivel Púsica Sonido AcCD 0 Sonido 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 Sin Siento 7 San Ben Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuck! 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 Bien. Fácil, fácil, fácil. Esto es facilísimo. Esto es facilísimo. No me costó nada. No me costó absolutamente nada. Bueno, esas dos monedas sí que le den. Pero es que son muy fodidas. Esta sobre todo. ¡Fuck! 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 ¡Fuck